Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción para el canal Y en esta ocasión vamos a video reaccionar al video que se titula The Life of Bed o La Vida de la Muerte Un video que me recomendaron que reaccionara No se si es una animación, un cómic, una canción, no se Pero vamos a ver de que se trata en este momento Así que pues comencemos No se, un bosque La Vida de la Muerte, The Life of Bed Un pajarito está muriendo Oh ya se murió Un zorro, y se murió Vamos a ver la muerte de la que los toque Ah esa es la muerte Va volando ahí Matando animales por todos lados Ciervos Se le viene, se lo, le queda viendo muy curioso Le sonríe todavía tranquilo Pero si la toca se muere No puede tocar nada Porque todo lo que toca muere Oh, esto va a ser sad Lo presiento Oh, se le gusta el El manadito, pero si la toca se muere Pobrecito Me está dando lástima la muerte Dios Más con esa música suave de fondo Es difícil este Y lo sigue Ahí va siguiéndolo Pobrecito Solo puede verlo de lejos No puede tocarla Oh Pobre La animación Es muy buena Y la historia Ni siquiera tienen que hablar Joder No es tan triste Dios Ya está bien Ya pasó mucho tiempo Ya no puede vivir No, ya estaba muy viejo Había vivido mucho tiempo Y estaba muriendo Estaba sufriendo Pobrecita Oh, que triste No voy a llorar Porque No, no Pero Creo que triste No, ya tiene que ir Ok Y esa espina Así termina Si Parece que se es el final No hay nada más Bueno Y termino el video Que decir La animación Me encanta Es muy buena animación Excelente Y por los créditos finales Parece que fuera un proyecto universitario O algo así Porque Da agradecimientos a sus maestros Así que Pues sí O realmente sea un proyecto universitario de alguien O eso me hace pensar Ese agresimiento final No lo sé Me gustó mucho La historia es Es Ver la perspectiva de la muerte Como es Si ella no quisiera matarla Si ella no quisiera matar a las personas Pero Todo lo que toca muere Así que Si toca algo Sea lo que sea Morirá Es triste Y la historia con ese Ciervo fue bastante Fue bonito Fue bonito Y fue triste Pero Y con la música suave de fondo No necesitaron ni siquiera hablar Nadie tuvo que hacer ningún Sonido Siquiera Y fue Fue bello Me gustó mucho Espero que les haya gustado a ustedes también Les Pido que si así fue Me regalen un like Recuerden que el link al video original Yo se los voy a dejar siempre En la descripción del video Yo me despido Y nos veremos en la siguiente video Reacción Así que pues Hasta entonces